¡Suscríbete al canal! El refueling, el repostaje en el aire, salimos del portaaviones Stannis y vamos a interceptar el tanque, el carguero que tenemos en el aire para repostar combustible, he puesto combustible al 50% o al 60% de este avión para tener sitio de carga y voy a enseñaros un poco las claves de cómo hacer un repostaje exitoso. Si ya sois habilidosos con este avión, con este simulador, etcétera, no hace falta que sigáis visto este vídeo porque yo seré mucho peor que vosotros. Este vídeo está hecho desde la perspectiva de un novato. O sea, si tú eres un novato y dices, Dios mío de mi vida, esto es imposible. ¿Cómo es posible que alguien pueda echarle combustible a este avión en el aire si es imposible ponerlo? Bien, esa es mi perspectiva. Yo ayer después de horas y horas y horas conseguí echar combustible finalmente. No sé si lo podría repetir hoy, no tengo ni idea, pero me salió una vez, lo cual no significa que me salga siempre. Con lo cual vamos a explorar un poco juntos por qué es tan jodidamente difícil este simulador que en realidad amamos precisamente por eso, por su dificultad. Entonces estamos en el carguero, el Stannis, perdón, el carguero, el portaaviones. Entonces voy a prepararme para despegar, no voy a pedir permiso porque ya tengo permiso concedido de torre. Entonces antes de despegar, simplemente por una cuestión de comodidad para luego no hacerlo en el aire, lo que voy a hacer es seleccionar el Takan del carguero, del tanker, del avión de repostaje. Que le he puesto el Takan 34, creo recordar, on, 34, enter, déjame comprobar, y aire, aire, porque si no le pones aire, aire no te lo selecciona. Es el 34X y aquí lo tenemos, efectivamente. Aquí lo tenemos y se debe estar moviendo. Vamos a darle aquí al Takan para bloquearlo. 4,8, 4,7, sí, 4,6, está pasando por delante, por encima de nosotros. La frecuencia del Takan ya la tengo preconfigurada en el editor de emisiones, la seleccioné y la coloqué en el, la radio, el número, está la 2, es la de portaaviones, en la 3 del COM 1, 166.6.7. Ya lo tengo preparado, pues simplemente vamos a despegar, en catapulta, subimos el tren, subimos el flaps, y nos vamos a buscar el cardero, que lo tenemos justo detrás, voy a ir ascendiendo, ahí lo tenemos. A veces a mí me gusta cerrar el mapa, veo mejor. Entonces a la derecha, vamos a ir subiendo, y voy a cortar la grabación y cuando esté cerquita del carguero, ya preparado para... Bueno, espera, no sé si es, está a 5.000 metros, que son unos 19.000 pies, o 18.000 pies, no, en realidad menos, 16.000 aproximadamente. O sea que subimos en nada, vamos a subir en espiral para cogerlo pronto. Me gusta poner este menú de aquí debajo, como se llama, el mini hood, me gusta, porque me marca la entrada del afterburner, que los aviones de verdad llevas una pequeña indentación. Vale. También se puede utilizar el radar para localizar el carguero, pero no hace falta. Con este icono, pues ya lo tenemos aquí, con el TACAC, y no es necesario. Lo que sí voy a hacer es poner aquí, el combustible que me queda. El primer otro, ¿no? TAC, FULL, CHECLIST, FULL, aquí. Y aquí el FULL, sí, un poco esto llega a la zona. Puedo también poner aquí, esto, para hacerlo más claro, y verlo mejor. 40 millas, 20 millas. Estamos a 15 millas de él. Voy a ponerlo arriba para ir a traerlo detrás. Seguimos trepando, mira que rápido alcanzamos los 16.000 pies. Todos los barquitos. He puesto el ruso y el americano, uno al lado del otro, para que pueda, poder practicar, también, el vuelo con los Sukhoi, al mismo tiempo. Los he puesto en la misma coalición. Estados Unidos y Rusia están haciendo, ahora mismo, maniobras combinadas, con lo cual, pues, los compañeros del A13 que tengan el Sukhoi pueden también utilizar el mismo cargador. Pues he puesto la radio, como visteis, seleccioné la posición 3, que es el 16600, que es la frecuencia que tengo seleccionada para el tanker. ¿Y qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es llevar el... llevar el avión a... a una velocidad... cercana, lo más cercana posible al tanker, ponernos en formación con él. Si pusiéramos el radar, podríamos bloquearlo. Podríamos poner... y verlo en pantalla, pero bueno, no creo que sea necesario. Y la velocidad del carguero, del tanker, lo he puesto a 5000 metros, que serán, como he dicho, 15.000 pies, y lo he puesto a unos 600 kilómetros por hora en relación al suelo, que son 248 nudos, y esa es la velocidad a la que tenemos que ir cuando hagamos la... el repostaje. Tenéis que acordaros de una cosa. Estos aviones, a diferencia de los de hélice, no frenan tan rápidamente. La pérdida de velocidad es mucho más lenta, aunque tengamos el arofreno. Entonces hay que... hay que planearla con anticipación. Por ejemplo, ahora mismo estamos a 17 millas... a 17... ¿son millas? Sí, millas náuticas, imagino. Bueno, yo hasta que estamos a 6, cuando estamos a 6 es cuando corto completamente, aproximadamente. Es las pruebas que he hecho ayer, pero ya te digo que lo he hecho una vez bien en toda mi vida. Bien, estamos ya a 16. Voy a cortar un poco la grabación y cuando ya estemos más cerca, seguimos. Bueno, acabo de cortar y ya veo el puntito del tanker, miradlo aquí. Vamos a maniobrar para ponernos detrás. Vamos a 425. Vamos a mandarnos a esta velocidad hasta que estemos más cerca. Por ejemplo, a 10 comunicamos. No sé cuál es lo habitual. Y lo importante aquí es el trim. Ahora mismo no voy a trimar todavía, porque el trim tiene que ver con la velocidad a la que vas. Y tocar el mando lo menos posible. Voy a tratar de trimar el avión para que no se mueva. Y luego trimar lo menos posible. A mí me da la impresión... Mira, tiene ahora tendencia a subir. Trimamos un toquecito para abajo. Es que no quiero trimarlo mucho. Porque luego cuando lleguemos allí al carguero, al tanker, vamos a tener problemas. Vamos a tener que retrimar otra vez. 8 8 8 Bueno, bien, estemos a 6, cortamos. Porque ya veréis lo que tarda en frenar esto. Vamos a ver lo que tarda. Es de 6 millas. Vale, cortamos. Una milla. Creo que es lo que tarda en frenar hasta 250. Dos millas. Si usas, no lo freno, ¿eh? Vale, 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 vale. Hasta que llegue a 250 y así calculo cuándo tengo que cortar para la próxima vez. Ya, pues entonces con dos millas nos llega de sobra. Con dos millas y pico. Con un poquito más de caña. Vamos a cortar cuando hacemos a dos millas. Tres. Tres. vamos a cortar aquí dos líneas y media si no metemos un poquito más vamos seleccionando ya F6, cisterna vamos a mía y media solicitamos repostaje el tanker, el cisterna llevadlo lo más rápido posible porque siempre será más sencillo ajustarlo así 288, estamos a una milla vamos a solicitar nos dice que hagamos pre-contacto entonces lo que vamos a hacer es intentar acercarnos lentamente sabemos que 249 es la velocidad 48 es la velocidad a la que va el carguero el tanker mirad como ya estoy a 248 estoy a la misma velocidad cualquier velocidad por debajo me alejo voy subiendo pero es muy difícil mantenerla entonces el ojo en la velocidad tiene que ser constante fijaos como se ha quedado clavada 248 no se utiliza ningún tipo de piloto automático todo se hace manual yo siempre lo dejo porque esto se embala que es una pasada y fijaos como 247 un poquito más 248 250 estamos todavía a una milla son dos kilómetros con lo cual voy a dar un poquito más pero que no se embala porque luego no frena 254 estoy cortando 255 estoy cortado otra vez y esto ahora no baja hace un minuto le di un poquito para adelante y me paso de 247 a 255 y ahora he cortado dos veces y ahí se me mantiene 255 256 fijaos y voy trimando para intentar mantenerlo pero como le toques el mando hacia arriba o hacia abajo se te va a tomar por vientos 254 esta aproximación es lo más delicado la primera parte más delicada es esta pero luego en enchufar es todavía peor yo me he vuelto muy loco y ya veréis hoy vamos a pasar un puto desastre climando para arriba cada vez que hago así con el botón tribo para arriba o para abajo 249 estoy un kilómetro por encima de él nada más 248 voy a dar un poquito más todavía no tengo cogida pues las sensaciones de frenada le he dado un poquito para adelante le he dado para adelante y se mantiene a 248 y el cabrón no quiere acelerar si le doy más sé que me voy a embalar fijaos se mantiene no quiere un poquito más y sigue sin acelerar te he dado cabrón te he dado 49 vale manténlo ahí voy a ir acercándome kilómetro por hora a kilómetro por hora voy a tardar la vida el trepostar con 50 ahora está en aceleración o sea el cielo es el límite señor si me mantienes aquí voy a llegar al y voy a medio gas mira 52 de repente se embala el cabrón de 48 no quería pasar y una vez que pasas de 48 53 ya 54 no tiene medida este hijo de la 55 56 veis no frena 57 10 kilómetros por hora en realidad son 20 porque es 1,8 58 si lo dejo así voy a llegar a romper la barrera del sonido a medio gas no me jodas con tiempo infinito 2,60 corto un poco porque ya se te está yendo la pinza caballero 61 no, no he cortado y sigue corriendo ¿cuánto tardas en hacer 500 metros a 20 por hora? por Dios 60 aceleramos y cortamos aceleramos y cortamos aceleramos y cortamos venga 3 no sé a qué distancia tienes que hacer el pre-contacto imagino que a menos de 1 milla a 0 o 1 milla o sea, 100 yardas o lo que sea en el planeta este 2,49 ya me estoy acercando a la velocidad del sí, del N del 250 cortamos aceleramos cortamos aceleramos cortamos aceleramos cortamos venga aceleramos 54 hostia me he pasado cortamos seguro que se puede hacer mejor y más rápido porque yo no tengo la sensibilidad todavía para hacerlo un ojo aquí a la velocidad vertical porque nos dice el desvío aquí parece que no es mucho y siempre utilizando como referencia el tanker lo cortamos ahora ya creo que ya está corta, corta, corta 0,2 listo para cortar no me lo da todavía 48 es la velocidad de él por debajo me voy alejando mucha paciencia que como vayas corto de combustible te puedes echar unas risas me imagino que cuando cojas altura pasará como con la slinga del que ahora me parece imposible tener dificultad para cogerla pero recuerdo que al principio me volvía loco cortamos ahora otra vez ya está sacando el pirulo estamos aquí para que salga el probe y ahora esto es la puta que lo mario vamos para allá 48, 47 por debajo esto no me acerco me alejo 46 mira de repente te frenas muchísimo 47 48 cortamos 48 es la misma velocidad 49 bueno tenemos ahí a 49 trimamos 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 estoy subiendo mucho el morro un ojo al trim y que se baja 53 y cuando baja morro acelera porque bajas porque bajas hermano 51 venga acércate no importa es trimar sin trimar sin trimar no se puede 51 cortamos mira me baja el morro me baja el morro y se me va ahora me sube el morro mucho un poco de trim abajo cortamos porque más velocidad más sustentación 50 venga mantente ahí en 49 48 mantente no no te quedes parado 48 ahí ahí 47 un poco más está bajando el morro ahí lo tengo mantenido pero el 47 que es de alejamiento venga 248 venga venga un poquito más 249 ahí está trimar 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 no te muevas tanto trimar ya he cortado porque ya veo que va a 250 trimar trimar ahí está al menos 10 venga 250 250 me vale un poquito para arriba 249 perfecto 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 céntrate en el avión no te ciegues 49 está subiendo bajando el morro y de repente ahora se le da por bajar ¿por qué? ¿por qué te da por bajar ahora? no he tocado nada no he tocado nada 30 20 ya sube morro si le pego si le pego al mando lo vuelve loco ay 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 break away break away break away break away si voy a 249 mariquita mire 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 249 a tomar por culo nada no perdáis la calma nos mantenemos aquí tenemos aquí 246 y le das ya potencia porque si no te vas a quedar 245 sensible es me cago en su madre 246 y de repente no he tocado el trim y mira como baja no he tocado el puto trim venga volvemos otra vez 248 misma velocidad y mira como empieza a acelerar venga céntrate en el avión céntrate en el ala del avión 248 249 trim abajo porque está subiendo mucho vale 250 corta comité cogerlo cogiendo el mando 249 mira como se sube no quiere no quiere 248 248 247 venga me alejo 246 venga le estoy dando le estoy dando le estoy dando al mando y no corre 247 esto ha sido horas y horas y horas y aún no lo manejo bien mira ahora parece que va estable a 248 venga aquí está parado mira 0 10 parece que estamos estables pero no avanzo y no me atrevo a meterle porque si le meto sube un poquito venga que ahora está bajando aprovecho le he metido le he dado al mando un poco y aún seguimos a 248 le vuelvo a dar 249 venga y mira como empieza a subir otra vez por favor de mi vida y de mi corazón que esto es la muerte y ya empieza otra vez a subir bajar como una bestia por tocar el mando y no tocar el trim es el trim todo tiene que ser con trim 49 y ya estamos por delante del prove de la cesta venga mantente no sé si este influye el splash de la hélice ahí le damos ahora ya se me ha jodido y no he podido estar primera vez vamos a intentarlo otra vez ya os dije que esto no era para ver como se hace era ver porque es tan jodidamente difícil volvemos a intentarlo nos mantenemos esperamos a que termine de de cerrarse 249 50 como se embala esto cuando quiere pero es cuando quiere cuando le da la puta gana de repente pamba a 249 listo para precontacto ahí va vamos a intentarlo de nuevo yo la gente esa que lo hace y lo hace perfecto no lo entiendo lo que hace de verdad no lo entiendo como lo consigue hacer tan bien a mi el trim se me va para todos los lados me quedo a 248 y no avanzo mira mira ahora le da por bajar no he tocado nada y el joystick lo he mirado no tiene el joystick va perfecto no tiene holguras ni nada 250 corta 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 45 otra vez 49 48 47 vamos un poco de abajo 46 47 48 49 ahí tenemos que cortar un poco mira como de repente el morro es que ese es el problema en cuanto cambias la velocidad el trim se va a tomar por culo no, no, no vayas tan rápido pero por qué vas tan rápido joder de repente de repente le da por correr a toda hostia empezamos de cero 243 244 ayer lo conseguí conseguí trimarlo pero claro como vayas un poco justico 252 he cortado totalmente gas porque si no se me iba 47 48 49 51 no, no 51 no, 52 no corta, 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 corta corta, corta que te lo comes 48 venga luego dicen que esto no es ejercicio por Dios y el estrés y el estrés ¿qué? break away break away break away boom 48 fíjate que rápido desciende la velocidad y que como le cuesta cogerla es que es como no tiene punto medio cago en la puta 46 vamos a dejarlo ahí 47 31 30 no, esto es muchísimo ahora a mí me cuesta centrarme te pones nervioso y ya te desesperas 4, 50 corta menos de 50 tiene que ser menos de 50 49 48 corta 50 no, por Dios y cuando cortas pum el morro cae 47 48 un poquito para adelante 49 corto 50 corto con esta posición antes no me pasaba de 2,47 y ahora con esta posición 2,50 me mantiene corto y no frena venga 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 249 venga ahí estamos ahí estamos vale si me pone 248 justo cuando estoy a punto ves y mira fijaos en la velocidad vertical de repente va para todas partes 49 es la velocidad perfecta si consigo mantenerlo estable venga estabilizado 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 no, no si no he movido nada y de repente se me ha puesto a subir y a bajar no he tocado el mando ah, porque se me ha puesto a 250 ahora no sé por qué se me pone a 250 de repente iba a 249 perfecto 47, 46 venga dale porque si no nos preocupa si, ha enganchado de puta persona mantenemos y estabilizamos y mantenemos aquí 48 vamos a detectar a ponernos estabilizados 46 no toco nada eh motora 23 47 y vamos 48 49 corto un poco motora 22 49 50 motora 21 49 49 hace lo que le dé la puta gana 48 también porque va subiendo vas bajando vale vamos a intentar trimar 47 pero si no vas a 50 no hay un punto en el que vayas 46 pues voy trepando vale 0 estabilizado a 246 247 estabilizamos 248 vamos a 23 248 vamos a poner 22 22 250 a 22 250 corto un poquito porque 249 es la velocidad a la que quiero acercarme estoy trimando todo el rato arriba abajo esto no se mantiene estable tampoco tengo un indicador de como está el trim ¿por qué bajas? hijo de puta ay dios vale está volviendo a pre-contacto intenta estabilizar intenta estabilizar esto no estabiliza ni de broma macho está subiendo el morro y ha bajado de velocidad a 247 darle un poquito más listo para pre-contacto un poquito más 247 nos estamos alejando o sea que 248 pero le he dado mínimo y mira como ahora no se mantiene a 248 249 250 251 el cielo es el límite y de repente el morro empieza a bajar porque 250 251 ¿veiste como ahora empieza a acelerar otra vez como un cabrón corto 252 me cago en su madre dale fallado ahora parece que se queda quieto pero ya verás como ahora empieza a acelerar como un cabrón 21 21 21 249 ahí estamos 250 corto y le da igual le da absolutamente igual 249 venga ahí está el punto ahí está el punto 249 48 249 venga 249 249 acércate 249 no se acerca ok contact 250 oh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? 1 2 un 2 2 3 2 2 3 4 3 5 Y al cerrar y abrir el avión, en cuanto intento ajustar y ir a por él, 41 me ha perdido un montón. 49. Vamos a intentarlo. El trim ya no lo toco porque antes enganché con ese trim. Pues ya sé que ese es el trim correcto. Voy a ir para arriba porque me bajé. Como intentes darle palanca arriba o abajo, estás jodido. Ahora tengo que revisar las curvas del Joy para esto. Contact. You're taking fuel. Got it. Alas, se me solto Corta, 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 que nos vamos Y luego es la segunda parte Una vez que enganchas, ¿cómo hacer para que no soltarte? Pues no tocar el mando Trimar ¿Y por qué estoy bajando tanto? ¿Dónde me cae el morro muchísimo? Ah, porque tendré más combustible ¿Dónde me cae el morro? Poco a poco iré aprendiendo No aprendiendo, sino tomándole las referencias al alma ¿Cuándo saber cómo cortar? Como cuando empezamos a andar en formación Hostia, que está cerrando el grifo Tenía que haber una opción de que no cerra el grifo para practicar y ya está, noür canvas ¿Dónde? ¡Gracias! Rápido, pre-contact Se ha medido la pinza, está despistado El trip no lo he tocado, eh, desde El avión, el ala del avión Es lo que te da la referencia Pero es que no puedes solo mirar el ala Tienes que me da la velocidad, vale, 250 Venga, venga, venga Veo como me baja el morro ahora De repente Break away, break away Break away, pero si no voy a No me hagas No me metas miedo, coño Estoy bien No toques el trim 49 Patente el ala del avión Corta, 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 corta Ahora dale, 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 dale Porque si no te quedas atrás Corta, 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 corta Dale, 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 dale Estoy tomando a combustible, sí el ala de su avión como referencia horizontal y la velocidad manteniendo los 2.49 2.50 sin tocar el trim intentando mantener el mando lo máximo estable posible estoy haciendo un churro de maniobra vamos, ya se soltó bueno, he conseguido bastante combustible ahora no a tope voy a pintarlo otra vez seguimos practicando como veis es una maniobra arreptocompleja como he dicho no es un vídeo para ver como se hace es un vídeo para ver lo difícil que es para ver como se puede como podéis practicar y para que no estéis solos porque yo cada vez que me veo un vídeo de alguien por ahí me deprimo digo pero ese pavo llega pum 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 y siempre te dice lo mismo a la primera hijo de la gran puta como a la primera como me siento yo cuando haces eso a la primera cabronazo y yo aquí desesperado horas y horas intentando hacerlo entonces os enseño que cuando veáis que es dificilísimo no le metáis fuego al ordenador y no digáis DCS es lo peor que me ha pasado en la vida sino que pensad que estamos todos en el mismo barco aprendiendo esto que nos desesperamos que queremos cambiar las curvas que la culpa es de que tengo un joystick de mierda ahí vamos y ahora eso lo haré así de guay y que y que es práctica 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 estamos todos igual que le hay que coger la seguridad a jets que la peña que sale en los vídeos es porque ya tiene experiencia con otros aviones que los que pasamos de molinillos a esto no estamos acostumbrados a las transferencias de velocidad tan repentinas o tan diferentes en hélices todo más lento es todo más estable estable no es tan sensible todo vamos a estabilizar y no poner nerviosos y que no estáis solos en esto bueno hemos llegado al final del mapa me parece esto empezará a virar ahora hemos ido bastante combustible de todos modos ahí ese poquito que lo metí fijaos en el ala en el ala coge vuestras referencias no tengo ninguna curva metida en el joy a lo mejor sí que era necesario meterle una curva para que los movimientos no pudieran ser más finos en algunos momentos por supuesto me quedo corto si no se me bajará el morro cada vez que hago eso cada vez que corto el morro me va abajo aunque no no trimo corta coño 49 47 48 50 50 pero mira la enganché cabronazo se me va a cortar no lo conseguí capturar venga 49 ahí estoy bien no 49 49 49 no 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 22 demasiado rápido 50 50 49 joder mantente 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 uy no bajes no subes digo mantente yo creo que es que ya lo he llenado 10.000 bueno ya está suficiente por ahora no lo consigo mantener estable pero cualquier día vamos a abortar el postaje aborto rejoin y ahora si quisiera volver al portaaviones que va a ser donde está ahí ya hemos puesto TACAN 33 enter y quitamos el a enter enter o no lo puse No me acuerdo si puse el... No, no lo tengo... No me lo pilla, no sé por qué Vamos, el rumbo se lo he puesto Sería... 090 Y bueno, ya conseguí suficiente combustible Para volver a base Era eso lo que quería mostraros Lo que cuesta, lo difícil que es La cantidad de quebraderos de cabeza al A No sé por qué no selecciono el TAC El piloto automático Hay un piloto automático Que te mantiene la velocidad del autofrote Vale, el piloto automático... Vamos a poner... Heading Heading Y cuando nos aparece aquí Seleccionamos 090 Enter Y ya tenemos seleccionado el 090 Le damos a... Heading Select Para que nos vaya al 090 Los mantiene la altura Más o menos Y la velocidad... 477 Y si le damos a la... No lo tengo configurado... A la T... Aparece a la TC... Los mantiene la velocidad Y ya tenemos que hacer el autofrote Podemos dedicarnos a buscar el... Este... Map... Ahí está la... No me coge... Acá... No me voy a seleccionar el TACAN 33 No sé por qué Déjame comprobar... Estoy ahí... Me he ido a tomar por culo aquí Y el... Y el... Barco... Mío... Esténis... A lo mejor no le he puesto TACAN Pero en teoría... Sería TACAN... Esto está bien... De decir... Esto es para... Para el TACAN de Aero... Por ejemplo... Para el... Anterior... Total... Y... Tanque 1... Tanque 2... No sé... No sé cómo hacer transfer... De combustible... Pero tengo... El RAID... Feed... Este amigo... Tanque 1... Tanque 2... Tiene más... Un tanque que otro... No sé si puede hacer transfer... De un tanque a otro... Con esta... Excer... External... Tanks... Control del tanque central externo... DOOM... Esto es para tirar el... Combustible fuera... este es el PROBE será con esto, imagino, con alguna cosa este se puede hacer los cambios de tanque pero todavía no lo sé y voy a ver el TACAN otra vez a ver si estoy haciendo algo mal voy a ponerme a 160 y ahorita el mapa que no es molesto 33 seleccionado debe ser que no lo tengo seleccionado correctamente o será que es 1Y no creo 3Y 3X 1X porque por defecto a veces es el 1 1 1 1 tampoco no veo que aparezca ningún TACAN debería aparecerme aquí seleccionado no sé si tiene una distancia mínima pero vamos, no creo que estemos tan lejos muy raro muy raro debo de haberme confundido a configurarlo y no le voy a poner el TACAN al barco pero bueno, esto ya sería el final del vídeo habéis visto habéis visto como me cuesta muchísimo hacer las cargas de combustible y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo de como no hay que hacer las cosas espero que me deis sugerencias de que es lo que estoy haciendo mal yo lo hago así, yo lo hago de esta manera fíjate en esto otro ponle curvas al puto joystick lo que sea y que lo disfrutemos todos juntos y aprendamos venga les dejo la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego